Miren lo que hace la gente por no pagar una cuenta de casi 500 mil pesos, vean lo que el caballero hizo, se sube por la tapia, se tira de la tapia y miren lo que va a hacer el señor enseguida. Abre la cuesta. Hola, soy Natalia Vélez, la vocera del Motel Campo Amor. Bueno, con respecto al video que empezó a circular en redes sociales, queremos aclarar que el señor efectivamente llegó esta mañana de hoy lunes 30 de agosto a nuestras instalaciones súper apenado, aceptando que había cometido un error y pues canceló la factura que debía que no superaba los 150 mil pesos.